Le están haciendo tira en la casa al vecino, así como ven. Fue el primer afectado en el campamento La Pera. Su vivienda no es parte del registro que será erradicado del sector y por lo mismo con una orden de la Gobernación de Concepción se buscó desalojar el inmueble. Así me dijeron ellos que no estaba en el catastro, pero yo recuerdo perfectamente que pasaron esa vez. Bueno, si no es por una vecina que la última vez le avisa que yo estoy ahí, ellos no pasan tampoco. Servio ofreció solución habitacional para todos. Dijo, nadie se tiene que preocupar acá. Todos los que salgan de casa van a ir con subsidio en las manos, van a ir a una vivienda. ¿Y qué te parece esta situación? Albitraria. Seis familias deben abandonar el campamento porque sus casas no estaban cuando se realizó el catastro y no existe solución habitacional para ellos. Algunos se fueron de forma voluntaria, pero otros no dejarán su hogar. Jennifer lleva casi toda su vida viviendo en este terreno, pero no fue considerada. Nací aquí, me fui un tiempo y después volví. O sea, prácticamente la mitad de mi vida yo la viví aquí. Me sacrifiqué, junté plata, compré materiales y con mi pareja construimos esta casita, o sea, esta pieza tan pequeñita que ustedes ven tan chiquitita. Yo me esforcé por hacerla, me enmartillé, puse tornillo, techo, todo. Y que ahora vengan y me la quieran sacar así como si nada, está horrible. Vecinos se opusieron al desalojo y algunos que poco tenían que ver también resultaron afectados. Es que esta máquina destruyó esta reja, pero también el carro con el que trabajaba Margarita, que lo guardaba en el lugar. Ahora a pillarme con la sorpresa de que le hacen tirar el cerco al vecino y me pasan a llevar mi carro si el carro estaba fuera del cerco. ¿El carro lo destruyeron completo? Sí, el carro a la basura allí. ¿El carro lo destruyeron completo? Sí, completo, y ahora yo tengo que arreglarlo, ¿y qué me va a pagarme eso? ¿Y con él trabajas? Con él trabajo, con él vendo la feria. Llegó un camión para que los vecinos sacaran sus cosas, pero pasaban los minutos y esto no se realizaba. Lo cierto es que las seis familias afectadas habrían sido notificadas de su salida. Las personas fueron notificadas en al menos tres oportunidades distintas de que tenían que hacer desalojo de estos terrenos, que son inmuebles fiscales, y el plazo final fue el 30 de abril, que se cumplió el día sábado. Lo que pasa es que acá estas personas, estas seis personas que fueron notificadas, no cumplen los requisitos y no tienen derecho a los beneficios. ¿Por qué razón? Porque ellos precisamente llegaron a ocupar estos terrenos una vez que el catastro ya se realizó, el catastro definitivo de las personas que tenían derecho a beneficio. Por ahora no existe una solución para ellos y esta máquina podría volver en cualquier momento a forzar el desalojo de las personas que no tienen una solución habitacional en el campamento La Pera, lugar donde se construirán parte de las viviendas erradicadas de Aurora de Chile.